... Guasi es un niño de amistad de San Isidro Es un lugar de encuentro, un lugar de donde vienes a ser amigo Ese es Guasi, tu casa Yo creo que Guasi es un lugar de encuentro Por eso siempre te digo, de encuentro y de donde tienes amor Acá lo más que vos encontrás todos los días es amor ¿Sos el técnico de las chicas de la Cava que juegan al hockey? Sí Tenemos entrenamientos dos veces a la semana Y también dos veces a la semana dinámicas acá Y yo soy el técnico, sí ¿Qué valores le transmitís a estas chicas que vienen de una situación vulnerable? Sí, claro, en general valores de la vida Las chicas son muy felices Y al mismo tiempo a veces también son muy tristes Pero el mismo más importante creo que es que las chicas no están en la calle Y toman alcohol y drogan Y esto es muy importante ¿Segundo que venís a jugar al hockey? En tres y poquita acá Pero yo ya jugaba en otro club En campo uno ¿Y cómo te sentís al venir acá? Bien, está bueno porque acá se entrena muy bien Y en el otro no, no hacíamos casi nada En el otro, entonces me cambié a este y este es más bueno que el otro Bueno, la enseñanza, las amigas, todo Me gusta Estás acá y estás con tus amigas, te reís Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos días que son para solamente dinámicas Hablamos por ahí de los problemas que tenemos en casa Y hablamos también del equipo Y de los partidos que tenemos Y así, hablamos de muchas cosas Y está bueno Está bueno porque te sirve Sí, te sirve, te desahogás ¿Y cómo jugás vos? Y te digo la verdad, muy bien Para mí, muy bien ¿Y pensás que vas a llegar a ser una leona? Y ya vinieron de allá Para decirme, para llevarme a mí y a una compañera mía Que hoy no vino, Nara Que juega muy bien Y nos dijeron a las dos Pero por ahora no tenemos ninguna novedad Y ellas eligieron hockey porque en ese tiempo estaban las leonas Mino Callito y Giles como que impulsó Y están hace, sí, cuatro años y algo practicando Hay chicas que no conocían lo que era un palo Y ahora, bueno Vas a ver que son muy buenas jugadoras El 10% de la gente que vive en la Cava trabaja Lástima que el 10% consume Y son enfermos Y como no hay quien vea de esos enfermos Van a seguir enfermándose Y van a seguir jóvenes enfermándose Si no se hace algo Nosotros de acá, de un pequeño lugarcito Tratamos de que los chicos tengan un lugar donde tener amigos De donde estar contenidos Para que no caigan ahí No importa los días que pase o muera En el intento Muy bien, un aplauso